Hola a todos mis estimados fans del Motorsports, sé que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí un podcast de esta sesión, pero lo importante aquí es que estoy de regreso, gracias por seguir ahí, gracias, tomé la captura de pantalla y sí, ahora somos, son 300 suscriptores, así que les agradezco mucho por el apoyo, vaya, a pesar de todos estos días, semanas, un mes inactivo, me alegra que aún el canal en cuanto a suscriptores haya seguido creciendo y que esta sesión del podcast de GM81, a pesar de tener tan poco tiempo, ha sido muy bien recibida por parte de ustedes, así que pues bueno, quisiera agradecerles de todos modos por el apoyo y me disculpan por la inactividad, como ya sabrán, en los últimos me venía quejando del editor y pues es un problema que se me ha cruzado con otros, así que no he podido solucionarlo todavía, pero, pero hey, aquí estamos, aquí estoy para darles un nuevo episodio, han pasado muchas cosas desde locuras, como el Gran Premio Italia que ganó Daniel Richardo, una vez más McLaren está de vuelta, acabó con una sequía de más de ocho años, así que es una locura, esta temporada 2021 de Fórmula 1, también quisiera decir que felicitaciones a Alex Palou, al equipo de Sheikianassi Racing, por conseguir un campeonato más en su muy abultado historial de campeonatos y de 500 millas de Indianapolis también, porque recordemos que Alex Palou se quedó muy cerca de ganar la Indy 500, así que, pues hey, quedar segundo en la Indy 500 y llevarse el campeonato, pues hey, entonces su primer año con ganas y es algo de admirar, gracias por cómo terminó la temporada para Pato Ward, sabíamos de que sí, era muy difícil que Pato se coronara campeón de IndyCar, pero hey, la posibilidad está ahí, pero que no haya podido terminar la carrera, o que haya tenido que verse arruinada desde muy, muy, muy antes y ni siquiera haber completado la primera vuelta, es muy decepcionante, pero hey, logró su primera victoria este año en Texas, luego haber ganado una victoria sorpresa en Detroit, contra, si no me equivoco, fue contra New Garden, o contra Will Powers, creo que fue alguno de los dos Penske, y también estuvo muy cerca, Joseph New Garden, pues era el que matemáticamente seguía vivo, pero realmente no tenía las chances de ser campeón, así que era algo complicado, tenía que pasar varios milagros de que Pato y Palou estuvieran en los últimos lugares, y New Garden se quedara con la poli, era el mayor número de vueltas y ganara la carrera, en fin, tal vez el momento más clutch de la IndyCar, pero al final no se pudo lograr, New Garden se queda con el subcampeonato debido a la mala carrera que tuvo Palou, perdón, Patricio Ward, Colton Herta se llevó las últimas dos carreras en California, en Laguna Seca, que es un circuito que me parece una maravilla, y Long Beach, pues también, así que, rumores de Andretti Autosport, me alegra por Romain Rochand, que ahora va a poder competir en un equipo competitivo, no tengo nada personal contra Scott McCloughin, que se llevó el novato del año, pero a mi consideración, creo que Romain Rochand se merecía llevar el novato del año, porque logró más podios, en menos carreras que estuvo Scott McCloughin, no digo que Scott McCloughin sea un mal piloto, viene de los Sportcars de Australia, si no me equivoco, vino aquí a usar el número 3 del equipo Penske, así que estuvo corriendo todas las carreras, mientras que Rochand, pues sí, compitió en la mayoría de carreras, pero en los óvalos como Indy 500, o los demás, no compitió, creo que solamente compitió en un óvalo, si no estoy mal, en Gateway, que hablando de Gateway, también estuvo, va a estar en el calendario del próximo año, en IndyCar, y también en NASCAR Cup Series, o sea, ya lo habíamos visto en camionetas, unos años atrás en la Sfinity, en aquel entonces lo que era la Nationwide, en fin, o sea, han pasado muchas cosas desde todo este tiempo en el que estaba inactivo y eso, y el choque que ocurrió entre Verstappen y Hamilton en Monza fue como muy wow, esto me recuerda a Alan Prost y a Ayrton Senna, que sí, los tiempos no son los mismos, pero, pero oye, es una rivalidad que creo que es la más intensa en la era híbrida, porque pues ok, tuvimos Nico Rosberg-Hamilton, pero al ser compañeros de equipo, no debe haber tanto choque, sí, como los que han tenido Verstappen y Hamilton, al ser de equipos diferentes, hacen de que la batalla sea más intensa, la única diferencia entre Rosberg y Hamilton, que hacía que no se chocaran así como lo hacen ahora, Verstappen y Hamilton, es que son, eran del mismo equipo, ambos eran de Mercedes, y pues claro, querían ganar el campeonato de constructores, sí, que la batalla entre ellos dos podía darse, pero que sí o sí, tenía que ser lo más limpia posible, sí, o que no hubiese tantos choques, pero bueno, lo que sucedió en esta semana, Gran Premio de Turquía, la asfalto, una carrera de las mejores que hemos visto, no soy fan de Valtteri Bottas, pero, hey, acabó con una sequía de más de un año, su última victoria había sido en el Gran Premio de Rusia 2020, así que, y además de que ya no va a continuar en Mercedes, y que se dio lo que muchos pensábamos, de que Bottas ya no iba a continuar con el equipo de las flechas plateadas, sino que ahora va a estar en Alfa Romeo, y quien va a ocupar su asiento es George Russell, me alegra, me alegra por Russell, pienso que ha hecho una buena temporada, sobre todo en las últimas carreras, en Turquía no le fue bien, pero, hey, la consistencia estuvo ahí, llevando el Williams a la zona de puntos, ahora Williams está en el octavo lugar en cuanto a constructores, así que, ganarle a los últimos equipos de la tabla, tener más puntos que Haas, y ahora más puntos que Alfa Romeo, es importante, difícilmente veo a Williams que llegue al séptimo lugar o mejor, pero, hey, creo que pueden conseguir un par de puntos más antes de que se acabe la temporada, mi opinión de lo que ha sucedido en todas estas semanas en NASCAR Cup Series, pues, bueno, la intensidad que tuvimos en Bristol entre Chase Elliott y Harvick, pues, a ver, si hay algún fan de Harvick en este canal, algún fan de Ford, lo siento, los más antiguos en el canal saben de que mi piloto favorito es Chase Elliott, y que mi equipo favorito es Hendrick Motorsports, pero, hey, esto es difícil de explicar, porque, ok, cuando estás viendo la carrera, el fanatismo te llega, te gana, sí, y estás apoyando a tu piloto, pero, no se tiene que convertir en, no, es que el mío sí o sí es el mejor, o que, no, el mío hizo esto bien, no. Voy a tratar de decirlo como yo lo vi, o sea, en Bristol, pues, ambos estaban peleando, pero, pues, creo que Harvick subió de más, luego, pues, ya sabemos lo que sucedió, Larson aprovechó, mientras Chase le hacía tapón, y le ayudó para que Larson ganara, así que, pues, bueno, fue un final de locos, esas últimas vueltas fueron de locos, como varios empezaron a tener problemas, empezaron a, a pincharse los neumáticos, recuerdo a Christopher Bell, a Kyle Busch, unas vueltas más atrás, mucho más atrás, la batalla entre Larson y Hamlin, que Hamlin, eh, otro accidente, y luego, bueno, fuera, pero ya estaba clasificado, y luego, lo que sucedió en la ronda de 12, que es lo que fue, Vegas, Taladega, y Charlotte, yo dije, Danny Hamlin, me costaba creer, de que Danny Hamlin, entraba a los playoffs sin victoria, y sí, entró sin victoria, pero, eh, ganó la primera de los playoffs, así que, bien por Danny, ganó las 500 en un momento, que era justo y necesario, así que, gran, chapó, gran trabajo por parte de Danny, ganando la Southern 500, estuvo cerca de ganar en Richmond, también en Bristol, o sea, la ronda de 16, era de sus mejores pistas, luego ganó en Vegas, que nunca había ganado en Las Vegas, pero, eh, ya se había quedado cerca, recuerdo mucho el año pasado también, este año también estuvo peleando en Las Vegas, pero, finalmente este año se le dio, ya dos victorias, sí, no podrá tener tantas victorias, como las que tiene ahora Larsson, pero, de que ha sido uno de los más consistentes, a lo largo del año, sí, que, ¿cuáles son mis candidatos para la final? ya se los voy a decir, es cierto que falta más de un mes, pero, ah no, falta menos de un mes, la final es el 7 de noviembre, ahí es, hoy estamos, al día que estoy grabando esto, 11 de octubre, así que me falta bastante tiempo, pero, pero, eh, después les voy a dar mis candidatos, me estoy tratando de poner al día lo más rápido que puedo, luego sigue talaega, me alegré por esa primera victoria a Bava Wallace, así, que la lluvia y eso, que super speedway, pero, démosle crédito a Bava, démosle crédito de que Bava, en super speedway, durante todo este año ha destacado, sí, y antes de, de estar en el equipo de, Danny Hamlin y Michael Jordan, eh, como en su primera Daytona 500, con Richard Petty Motorsport, logró un segundo lugar, y me pueden decir que ha hecho que admirable, y que, sí, pero pues de todos modos era un top 5, de todos modos era un top 5, así que, sigue siendo el mejor afroamericano, que logró un resultado en la Daytona 500, es un segundo lugar, es irónico como terminó, porque, Danny Hamlin y Bava, tuvieron su conflicto, después de la Daytona 500, del 2018, para que, esta vez, Bava sea el piloto, de Danny, o sea, es, lo irónico, como dice, la vida da muchas vueltas, así que, es, es algo muy cómico, pero bueno, en fin, a lo que voy, es que, Bava lo hizo bien en Taladega, es cierto que no estuvo liderando, la mayoría de vueltas, pero, en el último steam, ya sabemos de que las nubes, y que Taladega no tiene luces, hago un paréntesis acá, ¿por qué? o sea, Daytona tiene luces, yo entiendo que, en otras épocas, como los 70, los 60, los 80, y yo sé lo costoso, que es, ponerle luces a una pista, pero, creo que es necesario, porque, nos evitamos carreras, como estas, de que sean cortadas, por la lluvia, y que bueno, ok, hemos tenido, carreras en Super Speedway, que sí o sí, no se pueden terminar, y que se pueden dar, por oficial, ya que se cumplen, la mitad de las vueltas, pero, en el caso de Daytona, pues, puede pasar un día, dos días, sí, o corremos la Daytona 500, que fue hasta, 11 o medianoche, creo que es, así fue la del año pasado, la de 2012, creo que fue igual, o un poco más tarde, la que ganó Matt Kenseth, entonces, ok, Daytona, yo entiendo que, es una pista, que la utiliza otro tipo de categorías, aparte de NASCAR, que la historia, de correr las 24 horas de Daytona, yo entiendo, pero, considero que todas las pistas, ya deben tener luces, y es un gasto, es un costo muy grande, pero, yo creo que, ayuda, porque, el domingo no tuvimos nada de carrera, literalmente, nos dijeron, no, mañana, y ok, pudimos verla, pero, que me dicen de la gente, que, pagó la entrada, y, no pude ir a ver la carrera, el lunes, porque, sí o sí, tenía libre el domingo, y algunos, sí pudieron verla el lunes, pero, hay gente que no puede, entonces, es como que, buscar esa solución, porque, el factor de la madre naturaleza, nadie lo puede controlar, no podemos ponerle, qué sé yo, una cúpula, al super speedway, para que no le caigan gotas, ¿sí? Entonces, yo creo que lo de las luces, es algo que ya debe suceder, en Taladega, y en las pistas, que no tienen luces, Dover, por ejemplo, New Hampshire, este año, lo que sucedió, que la carrera se fue, tuvieron que acortarla, y, y eso, pero, pues bueno, me he extendido mucho, con el tema, felicitaciones a Bava, se habían completado, más de la mitad de las vueltas, así que, ya se puede dar como oficial, no cometió ningún error, aparte de que Corbush, si bien, aún sigue con ganas, y sabe que el otro año, va a estar, con el equipo, de Eni Hamlin, a ser compañero de Bava, así que, ya sabemos que en super speedway, los dos pueden hacer un buen trabajo, ya me di cuenta, y, pues, Bava subió bien, bloqueó bien las líneas, tanto de ambos Penske, y ambos Penske, como que Zelowski, Logan, o Blaney también, o sea, han ganado en super speedway, y sobre todo en Taladega, así que, Bava, lo ha hecho bien, como dije antes, todo este año, destacado por, su rendimiento, recordemos que sé que van a ganar, uno de los duelos, que le ganó, Austin Dillon, ¿sí? y también en las 500, pues, no fue un mal resultado, pudo ser mejor, pero, pero, estuvo ahí con los Toyotas, en Taladega, recuerdo que ganó un stage, lideró un par de vueltas, en Daytona, pues bueno, terminó dentro del top 3, o sea, Bava, se veía venir de que tarde o temprano, de su primera victoria, era más probable que se le hiciera en un super speedway, que en otro tipo de pistas, pero, me alegra por él, y luego tuvimos la carrera en el Roval, que, a pesar del poco tiempo, y del disgusto a algunos fans, que no les parecía buena idea, de que, que uno va lo que no va a buenas carreras, entonces, te van a convertirlo, en un, usar el circuito interno, del Roval, la verdad, yo, difiero un poco de eso, porque Roval no sabe a buenas carreras, no quiere decir de que, entonces tenemos una carrera aburrida, en Phoenix, o en Kansas, o en Texas, y vamos a utilizar el óvalo, el óvalo, el circuito interno, no, no que siempre sea así, pero, pero, hey, últimamente las carreras en circuitos, han sido muy bien recibidas, por parte del fandom, me incluyo, así que Roval nos ha dado buenas carreras, en 2018, 2019, la remontada de Chase, en 2020 tuvimos, la primera oficial carrera, bajo la lluvia de NASCAR, ¿sí? Y, y este año, pues, la misma locura de siempre, hacer el corte de los playoffs, ¿quién diría que un circuito puede dar tantas emociones? Y Roval, pues, lo hizo, ah, Chase y Harvick, pues, ya tenían sus encontronazos, después de lo que sucedió en Bristol, palabras por aquí, palabras por allá, y la verdad, pienso de que, pues, el choque, o sea, el toque que hubo entre Harvick y Chase, a ver, no, no puedo justificarlo, y decir de que fue lo mismo como lo de Bristol, porque en Bristol, ya en el final de la carrera, ambos ya estaban clasificados por puntos, fuera que ganara Harvick, o fuera que ganara Chase, o no ganara ninguno, si se mantenían dentro de esas posiciones, o incluso, creo que debajo del top 10, top 15, top 20, diría yo, ya estaban clasificados, y no podía suceder nada, así que, lo entiendo, entiendo el factor de que sí, da rabia perder una victoria, que es lo más cerca que ha estado de ganar Harvick en el año, y que también, ha sido un año difícil, pero, aquí no están las mismas circunstancias, porque el único que ya estaba clasificado, era Danny Hamley, por haber ganado en Las Vegas, los demás siguen en la burbuja, y hubo un momento en la carrera, en el que el arson peligraba, fue el momento más estresante de la carrera, para mí como fan de Hendrick, porque, en serio, el déjà vu, de lo que sucedió con Harvick, en Martinsville, en la ronda de 8 en general, o sea, que le sucede a Larsson, eso, que un problema de la batería, y eso, todo se le complicó a Larsson, porque, o sea, él tenía una muy buena base en puntos, un muy buen colchón de puntos, llegando a la ronda de 12, sobre todo, cuando logró su victoria en Bristol, pero, ese choque que hubo en Taladega, Larsson ha dominado en circuitos, Larsson ha ganado en pistas intermedias, en short tracks, pero en los super speedways, todavía no ha dado con la tecla, todavía no ha dado a Larsson con los super speedways, hay pilotos que le salen muy bien, y que tenemos grandes pilotos, que marcaron la historia, en Daytona y Taladega, en las carreras con plato restrictor, como lo fueron Dale Earnhardt, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, o para no irnos tan atrás, entonces, en la última era, Joe Logano, Brad Keselowski, Ryan Blaney, Danny Hamlin, o sea, que sí o sí se les dé, de que, esos son su fuerte, esos son su tipo de pistas, pero, a Larsson le costó, y llevaba haciendo una buena carrera, pero él, no provocó ningún choque, pero sí estuvo involucrado, entonces, la mala suerte, de lo que se puede tener, en un, super speedway, como Taladega, eso complicó a Larsson, y luego el problema de la batería, como el equipo Henry, tuvo que solucionar todo, Bowman tenía que ganar, yo dije, puede ganar, pero, terminó segundo en Charlotte, en 2019, así que, puede hacerlo, pero en realidad, Bowman nunca estuvo, con el auto, para poder, ganar, muchos trompos, muchas, mucho caos, en la recta posterior, llegando a esa, esa chicana, mucho caos, de verdad, wow, creo que, de todas las carreras, del role que he visto, ha sido la más caótica, y que ha sido un dominio de Hendrick, sí o sí, ah, que 2018, sí, pero es que, coño, perdón, o sea, Truett, Blaney, Johnson, créanme que, cuando lo vi, no sabía así, llorar, en aquel momento, cuando Jimmy, perdió esa carrera, en fin, ah, quién iba a predecir, lo que sucedería, después con Johnson, con, Mr. Seven Time, en fin, ah, para no volver deprimiento, el video, pues, una carrera, con muchos cambios, con Harvick, en la burbuja, Kesslowski también, si no era Harvick, entonces era Kesslowski, Harvick tocó a Chase, después del segundo stage, o sea, en el primer stage, el final fue increíble, cuando Chelo ganó con Almendinger, le ganó limpiamente, luego Dinger se quedó fuera, la batalla, yo creo, por la victoria, habría sido más interesante, con Dinger, que hablando de Dinger, ha tenido una temporada increíble, el Sfinity, se merece el campeonato, pero bueno, ya sabemos cómo es este formato, así que, hey, ah, qué más sucedió, pues, mi opinión de lo de Harvick, o sea, no era necesario, porque, ninguno de los dos estaba clasificado, y si ambos ya estuvieran clasificados, si Chase y Harvick ya estuvieran clasificados, pues yo digo, ok, lo entiendo, era la revancha de lo que sucedió en Bristol, eso lo entiendo, pero, prácticamente Harvick quería eliminar a Chase, o sea, y ninguno de los dos estaba clasificado, así que yo digo, no puedo justificarlo, porque no son circunstancias, similares a lo que sucedió en Bristol, sí, son carreras por el corte, pero, no es lo mismo, por lo que ya les comenté, y bueno, ya después sucede más caos, sucede que ya, después de eso, Chase tiene que empezar a remontar, Chase estaba en zona de eliminación, era increíble ver como Chase se podía quedar fuera de la ronda de 12, y, como el este, me pueden decir que no, que Hendrick es un tramposo, que Chase ha hecho trampa, que el equipo nueve, fabricó la amarilla, no sé qué decirles en cuanto a este aspecto, porque, o sea, depende del reglamento, muchos decían de que no era necesario, que era mejor cortar esa parte trasera que estaba dañada, porque eso ya parecía, un sticker, cuando se despega, aparece a papel, entonces, llegó un momento en el que tanta velocidad, la cinta no sirvió, se despegó, y bueno, así son las carreras, y, pues, la amarilla no iba a caer, ya es verdad, podríamos decir de que lo hicieron a propósito, no lo sé, como fan de Hendrick, obviamente quiero que mi equipo gane, pero, es difícil entrar en esa discusión, de que dejaron que él esté a propósito, o que, el reglamento, o eso, pero pues, después miramos lo de Hardwick, entonces, como que, nada es tan blanco, y nada es tan negro, y todo termina siendo una escala de grises, entonces, eso es lo difícil, de determinar, este episodio va a quedar un tanto largo, así que, me disculparé, perdieron la noción del tiempo, no sé ni cuántos minutos, llevo aquí grabando este podcast, pero, si lleva 40 o 45 minutos, me perdonarán, pero, tenía que actualizar la información, aún seguimos en NASCAR, ya les había hablado algo de IndyCar, yo voy a terminar con NASCAR, entonces, bueno, estamos en la recta final de la temporada, al final, Chase logra remontar, luego sucede más caos, más reinicios, trompos de Keselowski, está la burbuja, Hardwick tiene que remontar, está a punto de clasificar, y luego, llega un momento en el que, Chase está, a dos autos, de alcanzar a Hardwick, y de volvérsela, hasta que llegan a la curva uno, y Hardwick bloquea, y se va solo contra el muro, yo, como dije, me perdonarán los fans de Hardwick, de este canal, pero, celebré, grité, mejor dicho, pasó de todo, y bueno, es de las mejores, celebraciones que he hecho, por ver un rival fuera, como la de Marisville, el año pasado, y eso, pero, como dije, no me eché la culpa, muchachos, porque, no soy el único, en las gradas también, hubo, varios fans que celebraron lo mismo, así que, sabemos de que ese es el costo, cuando se meten con el más popular, sabemos de que, hubo un momento en el que, Truett se rozó con Chase, pero, sabe como, que Truett, él no pelea a sucio con Chase, así que, es difícil, es difícil, y bueno, Hardwick se fue, y luego yo tuve un déjà vu, de lo que, fue Fernando Alonso, con Jolion Palmer, en 2017, Gran Premio Italia, de, ¿dónde está Palmer? Fernando Palmer, ha abandonado la carrera, karma, me acuerdo lo mismo, o sea, es como un déjà vu, el karma, entonces, ya sabemos, cómo actúa el karma en Nascar, si, no era necesario que Hardwick, hiciera eso, no digo que hubiese, pasada la siguiente ronda, o puede que tal vez sí, pero, pero, yo creo que, se pudo haber evitado, digo, él es el veterano campeón, ¿no? Y, no te puedo decir, de que no, es que fue en una frenada, incidente de carrera, es en una curva, donde no había que hacer eso, no lo sé, no, vimos muchos accidentes, en distintas zonas del circuito, pero, qué curioso, que solamente Hardwick provocó, ese accidente, en esa curva, porque las demás curvas, no hubo ese accidente, o al menos, en esta carrera, entonces, tuvimos varios, en la chicana final, en la chicana, en la recta opuesta, del óvalu, pero no, en la salida, del infiel, así que, podríamos decirlo de nuevo, karma, en fin, Hardwick se queda afuera, junto con Christopher Bell, que Christopher Bell, él es bueno en los circuitos, pero, no tenía el auto, no, no, no tuvo el día, Bowman afuera, como ya les comenté, no, tampoco estuvo en su mejor día, y Byron, pues, estuvo cerca, un momento en el que, lideró varias vueltas, estuvo cerca de ganar, pero, ese, ese toque que tuvo, con Riddick, y Larson, en la chicana final, en la chicana, de la recta posterior, fue lo que le costó, la victoria, al final, vemos de que, sí, que vaya atrapado, en el césped, en la última vuelta, pues, ya no pudo hacer nada, podríamos decir, órdenes de equipo, pero, no, aquí lo de las órdenes de equipo, no, no funciona como, en la fórmula 1, y hay ejemplos, con Hendrick, ha habido montones, o, si queremos uno reciente, con Joe Gibbs, o sea, que uno esté eliminado, o el otro ya esté clasificado, y que les sea la posición, para tener un auto más, no es el estilo de NASCAR, no es el estilo de ellos, porque, normalmente, la filosofía, es, el mejor hombre en pista gana, ¿sí? esa es la filosofía, entonces, yo dije, bueno, y si Byron pasa a Redick, entonces, si Larson, ya clasifica, pero si le cede la victoria, entonces, se mete un problema con, es difícil, o sea, como que Byron tenga que pasarlo por sí mismo, y aquí entramos en un complique, de que no, que más autos para Hendrick, que más autos aquí, que más autos allá, pero, como que al final, no terminó funcionando, y bueno, lástima por Byron, porque hubo un tiempo, en el que recordemos, que tuvo un inicio de temporada fantástico, siendo muy consistente, en las primeras, 18 carreras, pero luego, ya llegando a los playoffs, empezó a caer un poco, luego en Bristol, tuvo un gran resultado, que le sirvió para pasar, pero, pues, pasó por muy poquito, eliminando a Redick, así que, ya no necesaria, una buena carrera en Las Vegas, no fue buena, la estrategia no funcionó, un pinchazo y todo, luego, talaega, pues, siendo talaega, y a Roval, pues, lideraron la mayoría de vueltas, pero, lo que sucede, la chicana, la recta posterior, eso le costó la victoria, y bueno, eso, hasta aquí llegó el sueño, de los fans de Hendrick, de tener los cuatro autos en la final, ahora solamente quedan dos, quedaron eliminados, un Stuart Haas, dos Hendricks, y un Gibbs, y en la ronda de ocho quedaron, dos Hendricks, tres Penske, y tres Gibbs, tres Forts, dos Chevys, tres Toyotas, ya soy sincero, era algo que se debía venir, tiene lógica, porque lo gano, que se los que Blaney, ya, son decentes en los circuitos, en Las Vegas, sacan buenos resultados, y en los Super Speedways, pues, ni hablar, y más, si, los tres Penske, terminan en el top 5, así que, era tener un día decente, en el robot, y fue lo que consiguieron, bueno, excepto que Zelosky, pero, hey, aprovechó las circunstancias, de que Harvey tuvo que abandonar, y eso, así que, eran Spenske, los únicos tres Forts, yo diría que lo justo, porque pues, son los Forts, que han sacado la cara, por la marca del Ovalo, durante toda la temporada, eh, sí, porque Stuart Haas, no ha ganado, ni una sola carrera, sí, les había mencionado, que Danny Hammond, pero yo, dentro de mí, decía que sí, es más probable, que Danny, gane una carrera, que la gane Harvick, porque Danny, ha sido más consistente, ha liderado más vueltas, ha estado más tiempo, al frente, de la, de los competidores, como se dice, más tiempo, robando cámaras, así que, tarde o temprano, se tenía que dar, y sí, ya van dos victorias, se le han escapado otras, es verdad, pero, ha ganado, y tiene lógica, junto con Truets, que también ha sido muy consistente, Kyle Busch, también, o sea, sí, tuvo una mala, una mala carrera en el Oval, déjenme ver, qué posición finalizó, Rowdy, Rowdy, ah no, cuarto, pero la verdad, no recordaba que haya destacado mucho, es que, o sea, Kyle Busch lo hace bien, pero el Super Speedway termina, siempre arruinándole la carrera, y como que Las Vegas, es su carrera de casa, pero hay como una especie de tabú contra Kyle Busch, es el agro local, pero, le cuesta ganar en su casa, en fin, son los mejores del año, son los ocho mejores del año, pues, nos vamos al formato de la vieja escuela, de la Winston, pues, podríamos decir, de que los mejores del año son, siete de esos ocho, y que debió haber entrado, debió haber entrado Harvey, porque Zelosky, pero, pues bueno, ya, el formato es así, yo creo que Harvey sí pudo haber entrado, pero, se pudo haber evitado eso con Chase Elliott, yo estoy totalmente seguro de que, si Harvey no hubiera hecho eso, si Harvey hubiera pasado a Chase, de otra forma, o simplemente no se hubiera metido con él, o lo hubiera dejado pasar, o si se lo hubiera cobrado de otra forma, quitándole la victoria en la ronda de ocho, quitándole el pase a la final, pues, yo digo, ok, así son las carreras, así es este formato, lo hemos visto antes, pero, no fue así, y ya sabemos, ha pasado antes con el karma de Eni Hamlin en 2017, y miren que yo soy fan de Eni, ah, que otro, Matt Kensey, Joey Logano en 2015, lo recuerdo, Brad Keselowski y Jeff Gordon, 2016, en 2016 casi no, ah, que habla de Eduardo Joey Logano, la ronda final, 2018, Martin True Jr. Logano, 2019, Hamlin Logano, o sea, esto es de parte de los play-offs, de que todos los años siempre hay una polémica entre uno y otro, no normalmente suele ser entre compañeros de equipo, pero sí entre rivales de marca, entonces, era algo que se veía venir, yo lo esperaba más que todo entre Hendrick y Gibbs, porque han sido los que más han ganado carreras durante este año, pero, siempre ha sido o Ford contra Toyota, o Ford contra Chevy, y ha sido así, pero con Penske ha sido un poco más limpio a comparación de otros años, entonces, es eso, quedan tres carreras en la ronda de ocho, son tres, cuatro lo que resta de temporada, Kansas, ah no, Texas, Kansas y Martinsville, se me había olvidado el orden, ¿qué les puedo decir? pues a ver, como Texas es la primera, podríamos decir de que la única referencia que tenemos es en la carrera de estrellas que ganó Larson, podríamos decir de que Larson puede ganarlo otra vez, pero es difícil, porque Logan no ha ganado en Texas, Chase, el affinity gano en Texas, o sea, Chase ha quedado cerca de ganar en Texas en cap, pero no lo ha logrado aún, Logan no ha ganado en Texas, que es el Lowsky, no me acuerdo, pero suele sacar buenos resultados, Truex, ni se diga, también puede sacar buenos resultados, Kyle Busch ha ganado en Texas, Danny Hamlin también, Ryan Blaney, creo que logró un segundo lugar, una vez, así que está difícil quién puede ser el ganador en Texas, y en Kansas también, en Martinsville también, así que me animo a decir a los candidatos, es difícil acertar los cuatro, pero trataré de hacerlo, es que está muy apretado todo, y sabiendo cómo corre Logan y que Zellowski, pues ya sabes cómo complican las cosas, a ver, mi primer candidato yo diría que Larson, diría que puede ganar en alguna de las intermedias, en Martinsville lo creo, porque Larson, que yo recuerdo nunca, ha ganado en Martinsville, ha ganado en Bristol y Richmond, pero en Martinsville no recuerdo que está que tanto, puede conseguir top 10, pero no, como que el paperclip le cuesta más, así que creo que Larson puede ganar en Texas o en Kansas, así que yo pongo al 5 de Hendrick en la final, para Phoenix, y también diría de que pongo a Denny Hamlin, puede ganar en Kansas o en Texas o en Martinsville, cualquiera de las tres, o puede pasar bien a puntos, va el 5 y el 11, que otro, es que es difícil, está difícil, diría que Kyle Busch, porque lo hace bien, si Kyle Busch, Texas, Kansas, ganó en Kansas, recordemos, ganó en Kansas, ha ganado en Martinsville, ha ganado en Texas, así que, ¿por qué no? Va a ser un problema, el último se lo doy a Chase, creo que Chase va a defender su corona hasta la carrera final, y que ya tiene que ser un duelo mano a mano contra Larson, y contra los demás Gibbs, todo este año ha sido en su mayoría Hendrick contra Gibbs, y los pines que han estado ahí, pero, en esta ronda ya no hay más super speedways, y en las intermedias ha sido o Hendrick o Gibbs, ¿en dónde ha ganado Blaney? Blaney ha ganado tres veces este año, ¿y dónde fueron? Una intermedia que fue a Atlanta, pero, ayudó Logan, así que, y no está Atlanta, así que, tampoco es la misma pista, y no es la misma distancia, a ver, ¿qué otro? Blaney también ganó en Michigan, pero, no hay pistas de dos millas, y Daytona tampoco está, Logan, solamente ha ganado una carrera, pero, es pista de tierra, aunque ya sabemos cómo corren las demás, pero, la velocidad, como dije, en Short Tracks, las tiene más, en Short Tracks, en Martinsville, por lo que veo, a un Chase, sigue venciendo a Larson, porque las demás pistas, Larson ha vencido a Chase, o sea, en todos los circuitos, en donde Chase había ganado el año pasado, este año ganó, Larson, el Glenn, el Roval, bueno, podríamos decir que el Daytona circuito, no lo ganó, ese lo ganó él, pero, me entienden a dónde quiero llegar, o sea, Sonoma también lo ganó, así que, sabemos de que, es difícil, ser un buen, piloto de circuitos, pero, Larson nunca había ganado en circuitos, con ganas, sí, pero, es increíble lo que ha demostrado este año, yo creo que nadie lo imaginábamos, esperábamos de que, bueno, que Larson, entra como mínimo a los playoffs, y ganará una carrera, dos, pero, siete, y ser el líder del campeonato, hombre, hombre, wow, en fin, entonces, este es mi final, Chase Elliott, Kyle Larson, Danny Hamley, Kyle Busch, yo lo gano, es verdad que, es el Oskip, que pueden ser los más viables, entrar a la final, pero, Ryan Blaney, no lo veo tanto, porque, no sé, como que falta algo, y además, no son, las victorias de Blaney, no suelen ser tan, dominantes, como las de Larson, y no tengo nada en contra de Blaney, o sea, los que me conocen, saben de que yo soy fan de Blaney, si, cada victoria que ha tenido, la he celebrado, pero, la victoria de Atlanta, fue a último momento, en las últimas vueltas, la victoria de Michigan, una vez que se puso al frente, no hizo muy buen tampoco, pero, no fue el auto más dominante, si, en Michigan, el auto más dominante, fue, un Hendrick, creo que fue Byron o Larson, o los dos, pero, fue un Hendrick, y en Daytona, pues, lo mismo, o sea, los Forks, dominaron los Super Speedways, este año, pero, ya no hay más Super Speedways, que Zolovskis, solamente ganó Taladega, pero, lo que les dije, lo ganó, Bristol de Tierra, pero, ya les dije, o sea, este año, a Ford, le ha costado mucho ganar, mucho, y las victorias, han sido último momento, entonces, va a ser difícil, como dije en Short Tracks, pues, tienen, porque yo digo que Gips, pues, yo creo que, están de Truett, Kyle Busch, o Hamlin, pero, Joe Gips Racing, creo que puede tener, al menos uno de esos, tres pilotos en la final, porque, los tres son muy buenos, en esas, tres pistas, los tres han ganado, en Martinsville, y los tres son buenos, en Martinsville, o sea, se les da, en Kansas, también, en Texas, bueno, a Truett le ha costado, pero, pero puede conseguir, un top, un top 5, un top 3, entonces, por eso yo, veo a dos, Gips, ahí, en la final, veo muy difícil, que pasen los tres, porque, o sea, entre ellos, se pueden ir eliminando, y saben de que, ah, por Joe Gips, pues bueno, mete tres, de los, cuatro autos que tiene, como hizo en 2019, pero, pero, vemos de que, obviamente, si tienen la oportunidad, de quitarle la victoria, a su rival, porque saben de que, va a ser más difícil, una cosa, es eliminar a tu rival, de otro equipo, pero también, si, es tu compañero de equipo, pero, al final de cuentas, también es tu rival, en la final, entonces, es eso, como dije, veo el duelo final, entre, Danny Hamlin, Kyle Busch, Kyle Larson, y Chase Elliott, para mí, esa es la final, la de ustedes, quiero leerla, en los comentarios, bien, este episodio, va a quedar, exageradamente largo, así que, para no alargarlo tanto, llevo 40 minutos, así que, voy a tratar, de hacerlo más resumido, lo que viene de Fórmula 1, a ver, Bottas, acabo con la sequía, ya lo mencionábamos, Verstappen, Checo Pérez, en el podio, me encantó, el nuevo diseño, de, de, de Red Bull, en honor a Honda, Honda, o Honda, bueno, en honor a la marca japonesa, una carrera decente, o sea, hemos tenido carreras impresionantes, en circuitos, en las que comúnmente, no, no nos dan buenas carreras, como Paul Ricard, en Francia, o Sochi, en Rusia, pero, hey, tuvimos, espectaculares carreras, o carreras decentes, para recordar, y eso fue lo que sucedió, en Sochi, me dolió, lo que sucedió, con Lando Norris, pero, hey, una lotería, y así como una tonda de penales, el que se equivoca, pierde, pues, aquí, la lluvia llegó, de un momento a otro, y pues, entiendo a Lando Norris, de que quería quedarse, y aguantar hasta el final, tal vez hubieran quedado, dos o tres vueltas, una vuelta, lo habría logrado, pero, aunque hagan más de cinco, seis, si no me equivoco, así que, dolió, doloroso, para los fans de Lando, y de McLaren, pero, es un buen comienzo, porque, si, si, Richardo y Lando, están en su mejor forma, y le dan unos autos competitivos, que puedan pelear, no solamente por ocasionales victorias, sino por toda la temporada, podríamos estar hablando, de que regreso de McLaren, está más cerca que, el de Williams, claro que en 2022, no sabemos que vaya a suceder, o que, que equipos van a dominar, esa nueva era que viene, pero, McLaren tiene una buena dupla, Ferrari tiene una buena dupla, con Carlos Sainz, y Charles Clare, o sea, que infravalorado es Carlos Sainz, que infravalorado, porque, cuando empecé a ver Fórmula 1, te mostraban Verstappen, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc, Russell, Lando, pero, ¿quién decía algo de Sainz? Decían, ah sí, es consistente, pero, como que, no lo muestran casi, ¿por qué? Yo no entiendo, ¿será que la televisión, internacional, le tiene tirria a los españoles, o qué? Este es un chiste, pero pues, a veces pareciera eso, porque, como que los ingleses, le tienen sus, sus, su, su rifirrafe a los españoles, por Alonso Hamilton, la batalla en Hungría, la sigo recordando, pero, o sea, Carlos Sainz es muy consistente, en los dos años que estuvo en McLaren, terminó por delante del campeonato ante Lando, yo veo la temporada increíble que ha tenido Lando, o sea, los, la competencia te ayuda a llegar a un mejor nivel, entonces, Carlos Sainz es muy bueno, hablamos de la generación futura, de que va a dominar la Fórmula 1, de Leclerc, Russell, Verstappen, Norris, pero, qué me dicen de Carlos Sainz, o sea, Carlos Sainz ha tenido compañeros de equipo, que no son cualquier cosa, eh, en su año de novato, también fue compañero de equipo de Verstappen, en Toro Rosso, lo que hoy es Alfa Tauri, y miren, yo no soy español, para que no me vengan a decirle que, ah, es español, no, yo no soy español, yo soy colombiano, pero, pero ellos, o sea, muchos decían de que va a venir a Ferrari a ser el escudero de Leclerc, pero, no es escudero de Leclerc, o sea, tienen la misma pinta de que ambos pueden terminar peleando por el campeonato, al igual como Norris y Richardo McLaren, es cierto que Leclerc es un prodigio, es cierto que Leclerc ha tenido una temporada un tanto desafortunada, en algunas ocasiones, lo que sucedió en Mónaco, por ejemplo, o en Hungría, también la mala suerte, pero Carlos Sainz ha estado ahí, o sea, es curioso, porque Carlos Sainz a Mónaco, Leclerc no pudo empezar la carrera, pero, podio de Sainz, podio de Ferrari, el otro podio, ¿dónde fue? No, no me acuerdo, ah, pero como que las carreras en donde Leclerc no ha podido destacar, o no tuvo la oportunidad de hacer una buena carrera, está en el podio, ¿sí? Ah, creo que el segundo fue en Hungría por la descalificación de Vettel, y el otro recientemente, pues, en Rusia, o sea, es muy bueno Carlos Sainz, es muy bueno, pero es infravalorado, o sea, ¿cuántos puntos tienes ahí? 116 y medio, y Leclerc 116, así que, descubro, Sainz, no creo que tenga nada, Sainz tiene la misma madera, futura para campeón, yo entiendo que el proyecto de Ferrari puede ser de que, no, Sainz, perdón me hace este momento, es que, el micrófono tuvo un problema, en fin, ¿a dónde iba? sí, Sainz, o sea, no, entiendo que el proyecto es que Mick Schumacher llegue a Ferrari, pero, sacar a Sainz, un piloto que es consistente, que te da resultados, sí, a veces se ha equivocado, pero, que en su mayoría, es consistente, y que, puede, dar las expectativas para el equipo, solo por subir el hijo en una leyenda, que no sabes cómo va, a desempeñarse en ese auto, pues, no creo que sea tan buena idea, aquí no vengo a infravalorar lo que está haciendo Mick Schumacher, por ejemplo, pasar a la Q2, con un Haas, es aplaudir, sí, es el hijo del campeón, y eso, es el hijo de Michael Schumacher, yo también soy fan de Mick Schumacher, yo lo he dicho en este canal, yo celebré el título de Mick Schumacher, cuando venció a Kylom, Kylom Aylot, en, la Fórmula 2, el año pasado, pero, a donde quiero llegar, es que, hey, para que no suceda, lo de Pierre Gasly, con Red Bull, en 2019, entonces, yo le daría como unos 3 años, a Mick Schumacher, en uno de los equipos de Ferrari, que estén afiliados con motor Ferrari, que se yo, Alfa Romeo, o que sea, unos años más en Haas, para que vaya madurando, porque, su primer año de novato, y luego al siguiente lo suben, no pueden hacer lo mismo, porque ya vieron, que le suceda a Gasly, y Gasly lo bajan al Fatahuri, y luego, empieza a perfeccionar más, y ya, y es un serio candidato, a que lo suban a Red Bull, en los próximos años, no están a Red Bull el otro año, pero, en 2023, creo que, si Gasly no está en Red Bull, creo que ya debe, buscar otro lugar a donde ir, al pin, que se yo, pero, yo digo que, deben darle unos, dos años más a Mick Schumacher, para que vaya afinando, y que le den un auto, más competitivo, que esté en un equipo, que pueda, despegar un poco más, y luego, ya dependiendo, de cómo termine Sainz, o Leclerc, pues, determinen eso, lástima que en Fórmula 1, no se puedan tener, como tres o cuatro autos, igual que en NASCAR, pero, y bueno, ya sé por qué es, o sea, es costoso, y todo lo que quiera, la tradición ha sido, de dos autos, pero, pero, o sea, es eso, si el plan era, traer a Sainz, descuero a Leclerc, creo que el tiro, les ha salido por la culata, perdón por el término, pero, me parece que ha sido así, Sainz ha demostrado, muy, muy buenos resultados, la parada ayer, fue desastrosa, la parada, ocho segundos, que no, que venía alguien, pero, una parada muy lenta, pero bueno, un notado lugar para Sainz, así que bueno, la batalla por el título, entre el Sabre y Hamilton, seis puntos, o sea, hemos tenido carreras muy locas, Turquía no estaba en el plan de nadie, para incluirla, porque en un principio decían, de que no, llega a reemplazar a Canadá, pero luego la cancelaron, y luego, dicen de que se cancela Singapur, luego se cancela Japón, luego pasamos a tener un calendario, 23 carreras a 22, oficialmente, entonces, otra vez vuelve Turquía, y yo quedé como, ¿a qué estamos jugando? Para tanta gracia, díganme que Turquía va a estar el otro año, aún no salió el calendario, ya salió el calendario de Nascar, que hablando de ese calendario, como dije, tengo que hacer un video más adelante, porque ya de por sí, este video está quedando muy largo, este podcast de GM81, especial 300 suscriptores, ha quedado muy largo, el calendario de F1, aún no ha salido, creo que va a salir en los próximos días, pero bueno, nos quedan 6 carreras, Estados Unidos, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, ya saben mi opinión, acerca del tema, de las últimas 3, que mencioné, Abu Dhabi no me parece un buen circuito, van a ser algunos cambios, y por la temporada que hemos tenido, de tener carreras de locura, emocionantes, entretenidas, en circuitos, tradicionalmente malos, en los últimos años, es algo de lo que, bueno, tal vez Abu Dhabi, por primera vez nos puede dar, una final decente, a comparación de lo que fue, 2010 y 2016, y, Anabes Saudí, es un circuito, que lo siguen construyendo, sé que están tratando de terminarlo, pero como dije, hay una cuestión política, con la que igual, pues muchos no estamos de acuerdo, sí, pero pues o sea, ya sabemos que, este tipo de carreras de países, de Medio Oriente, están ahí, no por la calidad del circuito, por la cultura automovilística, que tengan, sino es por el dinero que ponen, ¿sí? Porque ya sabemos, son países que, de donde sacan el dinero, y eso, ustedes ya saben eso, ¿sí? Y, Qatar, a ver, usar como pretexto, como justificación, como excusa, o como lo quieran llamar, la gente de los directivos, de Fórmula 1, decir de que no, es que vamos a hacer, un gran premio de Qatar, porque aquí, se va a correr el mundial, el otro año, aquí se va a realizar, el mundial de fútbol, no es una respuesta convincente, en primera, en segunda, originalmente, esta pista, es para MotoGP, si no me equivoco, entonces, que funcione en motos, no necesariamente, no necesariamente, quiere decirse, que vaya a funcionar, en monoplazas, es cierto, que Mugello, nos dio una carrera, muy entretenida, pero, Qatar, se ve muy plana, a mí me gustan, las carreras, con, las pistas, con, bastante inclinación, en las curvas, por eso, Sambor, si es un circuito estrecho, ok, pero, me gustan, esos cambios de elevación, que tiene, Interlagos también, Spafra, Cochamps, me dirán, Monza, no tiene ningún cambio de elevación, es muy leve, si es verdad, pero, tenemos largas rectas, curvas, la chicana, de la curva 1, la variante de Ascari, entre otras, entonces, la forma, del circuito de Qatar, no me convence, aunque como dije, ha sido una temporada, muy loca, ya sabes, tal vez tengamos otra carrera, alocada, pero, pues como dije, lo ideal no es eso, lo ideal es tener, carreras en otro tipo de pistas, muchos fans estamos pidiendo, de que ojalá, vuelva a Malasia, o, que se yo, Sudáfrica, o, Argentina, pero Argentina, es, el gran premio de Argentina, pues es mucho más, como se dice, complicado, por el estado del autódromo, por lo que sabió, pero, pero es eso, o sea, es difícil, es difícil, porque es la dirección, en lo que se está tomando, la fórmula 1, por eso, es complicado, es complicado, porque sabes, que la categoría, tiene dinero, pero cuando, estás en urgencia, y no sabes, de dónde sacar el dinero, pues, digamos, que la manera, en la justicia, o en la manera, de cómo puede ser menos honesta, de dónde sale el dinero, pues cada vez importa menos, pero, pues bueno, ese es otro tema, ya los dos, Verstappen y Hamilton, han cumplido con sus penalizaciones, de cambio de motor, así que, ya no más, partidas desde atrás, así que, como en cada carrera sprint, se terminan chocando los dos, ¿quién quita el hecho de que en Brasil suceda lo mismo? ¿Quién sabe? ¿Recuerdan lo que sucedió entre Vettel y Leclerc en 2019? Tal vez pueda suceder lo mismo, con Verstappen y Hamilton en la S de escena, o en la salida de la S de escena, Brasil, lo he dicho, es mi, le tengo un encanto, a Interlagos, debería ser la carrera final, muchos pedimos que sea la carrera final, porque, este campeonato definido o no, la mayoría de veces, Interlagos no decepciona, da un gran espectáculo, y carreras hay así, 2012, 2016, 2019, o los demás que me pueden decir de otros años, o sea, Brasil es Brasil, y se debe quedar en la Fórmula 1, no necesitamos un circuito callejero en Río de Janeiro, la idea no suena mala, pero, si vamos a reemplazar Interlagos por un circuito callejero en Río de Janeiro, no me convence, ¿sí? Y eso, lo que quiero terminar con este, es que la batalla por el título sigue muy reñida, 6 puntos a falta de 6 carreras, es bastante apretado, creo que la diferencia entre Hamilton y Rosberg en 2016, tampoco era tan apretada, pero esta vez sí, y, vamos a ver quién se queda con el campeonato, si es 7 veces campeón, o el futuro campeón, no lo sé, está difícil sacar un veredicto, porque en Estados Unidos, Verstappen ha conseguido podios, pero, nunca ha ganado, Hamilton ha ganado varias veces en Austin, y obviamente se ha sacado podios, así que, bueno, gran premio en México, uff, quiero ver esa marea mexicana, no sé, no, no sé cuánta gente vayan a dejar entrar, pero, la fiesta en México, si no fuera por la pandemia, sería una de las más grandes, ahora que el Checo está en un equipo competitivo, que puede ganar carreras, lo veo de esa forma, ¿qué más puedo decirles? Brasil, ya les dije, qué pienso sobre Brasil, wow, y luego, las carreras en Medio Oriente, que, estamos en una incertidumbre, ni la macha, porque, no sabemos cómo va a ser, pero bueno, ha sido una temporada increíble, yo diría que ha sido la mejor temporada, de toda la era, porque jamás habíamos tenido un dominio, tan aplastante como el de Mercedes, y si bien es cierto que Rosberg le dio pelea a Hamilton, en esos años, la verdad es que solamente, en dos ocasiones, el título se definió en la carrera final, y en la carrera final, la, el espectáculo como que no pasa tanto drama, como suele ser en Brasil, 2017, 18 vete el trato de dar la pelea, pero, los errores, Ferrari, pero esta vez, o sea, tenemos a los dos equipos, que han nominado, durante la década, enfrentándose con sus, mejores gallos de pelea, Terzappen y Hamilton, duelo generacional también, tenemos un fin de temporada increíble, así que bueno, este podcast, va a quedar de una hora, espero que sea, el único podcast, que quede de una hora, lamento, que el este haya quedado tan largo, pero pues como dije, eso, indicar, ya comenté lo de Groyan, hay rumores, de que el equipo Andretti, pueda, adquirir, Alfa Romeo, no sé, la llegada de Andretti, a Formula 1, es algo que me convence, pero, ¿qué piloto subes? Colton Herta, Pato Ward, Alexander Rossi, Romain Groyan, no lo sabemos, son rumores, pero, es una posibilidad, me gusta la idea, eso sí es verdad, me gusta la idea, y es eso, este, ¿qué más les puedo decir? que les agradezco mucho a todos, por el apoyo, que han tenido, durante todos estos meses, gracias por los 300 suscriptores, es un número, que aprecio bastante, y vamos por los 400, creo que al principio del año, ya ha logrado 200, ahora estamos en 300, así que, difícilmente creo, poder llegar a los 400, antes de que se acabe el 2021, pero, pero creo que podré llegar a, 400 en los que, en los que, empieza el 2022, por ejemplo, en febrero, o en marzo, o en abril, entonces, espero eso, en fin, gracias a todos ustedes, mis estimados fans de Motorsports, se viene un gran final de temporada, en todas las categorías, ya se terminó Indycar, con el campeonato Alex Palou, y el dominio de Ganassi, en los últimos años, siempre ha sido Ganassi contra Penske, Andretti lleva desaparecido, que hablando de Andretti, o sea, tiene una Colton Herta, pero, Colton Herta es muy bueno, pero, creo que, si afina más, esa, consistencia, y no es tan, agresivo, entonces yo creo que puede llegar a ser, un gran contendiente al título, el próximo año, o este año, porque estuvo, a nada de ganar el gran premio, de Nashville, en el circuito callejero, así que, Colton Herta tiene con qué, Alexander Rossi, Romain Grosjean, como dije, no quiero tener altas expectativas, pero Grosjean, creo que tiene, tiene madera, con qué, ya que no gana el nodo todo el año, por qué no ganar un par de carreras, el próximo año, con Andretti, y ganar el campeonato, es alta expectativa, lo sé, pero creo que Grosjean, tiene el talento, para ganar en monoplazas, en Fórmula 1, nunca ganó una carrera, pero, logró varios podios, con Lotus, así que, quien diría, quien quita el hecho, de que pueda ganar en, con Andretti, o que pueda ser un contendiente, del campeonato, el próximo año, ya les dije, mis candidatos de la final, el campeonato, donde la Fórmula 1, está cada vez más apretado, vienen tres circuitos, que la verdad, a mí me encantan, los últimos tres de la temporada, no tanto, pero bueno, así es, así es el calendario, y disfrutemos de la temporada, en lo que queda, del Motorsports, esto ha sido todo, mis estimados fans, del Motorsports, gracias por, seguir ahí, una vez más, y bueno, espero que hayan disfrutado, este episodio, del podcast de GM81, sin nada más que decir, gracias, y hasta luego.